El Ayuntamiento de Manilva celebrará el próximo martes un pleno extraordinario con tres puntos en el orden del día. La sesión dará comienzo a la una de la tarde y podrán seguirla en directo a través de Radio Manilva. El asunto más destacado de este pleno es sin duda la aprobación del presupuesto para 2015. El próximo martes 23 de diciembre el Ayuntamiento de Manilva celebrará un pleno con carácter extraordinario en los salones de la calle Doctor Álvarez Leiva. Esta sesión que dará comienzo a la una de la tarde contará con tres puntos en el orden del día. El pleno se iniciará debatiendo un punto relativo a Hacienda, la aprobación del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2015. A continuación se llevará a aprobación los estatutos y adhesión a la red de municipios de la ruta Blas Infante. El último asunto a tratar será la dotación de partida presupuestaria de una cantidad equivalente a los 44 días de la paga extraordinaria de Navidad del año 2012 dejados de percibir por parte de los cargos públicos del Ayuntamiento de Manilva.